Música Camino al terror presenta Los experimentos humanos perturbadores no son algo en lo que la persona promedio piense demasiado. Más bien, el progreso logrado en los últimos 150 años de la historia de la humanidad es un logro que recordamos casi a diario. Los logros alcanzados en campos como la biomedicina y la psicología significan que ya no tenemos que preocuparnos por cosas como enfermedades mortales o la masturbación como una forma de locura. Para bien o para mal, hemos desarrollado formas más efectivas de recopilar información, tratar las anomalías de la piel e incluso matarnos unos a otros. Pero lo que no se nos recuerda constantemente son las vidas humanas que se han dañado o perdido en nombre de este progreso. La siguiente es la primera parte de una lista de algunos de los experimentos humanos más inquietantes de la historia. El estudio del sexo en la sala de té El sociólogo Loud Humphreys a menudo se preguntaba sobre los hombres que cometen actos sexuales impersonales entre sí en los baños públicos. Se preguntó por qué el sexo en el salón de té, es decir, la felación en los baños públicos, condujo a la mayoría de los arrestos de homosexuales en los Estados Unidos. Humphreys decidió convertirse en una reina de guardia, que es la persona que vigila y tose cuando un policía o un extraño se acerca, para su doctorado, una disertación que tuvo lugar en la Universidad de Washington. A lo largo de su investigación, Humphreys observó cientos de actos de felación y entrevistó a muchos de los participantes. Encontró que el 54% de sus sujetos estaban casados y el 38% claramente no eran ni bisexuales ni homosexuales. La investigación de Humphreys rompió una serie de estereotipos sostenidos tanto por el público como por las fuerzas del orden. Los reclusos como sujetos de prueba En 1951, el doctor Albert M. Klickman, dermatólogo de la Universidad de Pensilvania y futuro inventor de Rating A, comenzó a experimentar con los reclusos de la prisión Holmesburg de Filadelfia. Como Klickman le dijo más tarde a un reportero de un periódico, todo lo que vi delante de mí fueron acres de piel. Era como un agricultor que ve un campo por primera vez. Durante los siguientes 20 años, los reclusos voluntariamente permitieron que Klickman usara sus cuerpos en experimentos que involucraban pasta de dientes, desodorante, champú, cremas para la piel, detergentes, dietas líquidas, gotas para los ojos, polvos para los pies y tintes para el cabello. Aunque las pruebas requirieron biopsias constantes y procedimientos dolorosos, ninguno de los reclusos experimentó daños a largo plazo. En 1955, Enrieta Lacks, una mujer de Baltimore, afroamericana, pobre y sin educación, fue la fuente involuntaria de células que luego se cultivaron con fines de investigación médica. Aunque los investigadores habían intentado cultivar células antes, las de Enrieta fueron las primeras que se mantuvieron con vida y se clonaron con éxito. Las células de Enrieta, conocidas como células ELA, han sido fundamentales en el desarrollo de la vacuna contra la poliomielitis o la investigación del cáncer, la investigación del SIDA, el mapeo de genes y otros innumerables esfuerzos científicos. Enrieta murió sin un centavo y fue enterrada sin lápida en un cementerio familiar. Durante décadas, su esposo y sus cinco hijos no supieron nada sobre la increíble contribución de su esposa y su madre a la medicina moderna. Proyecto QK Hilltop En 1954, la CIA desarrolló un experimento llamado Proyecto QK Hilltop para estudiar técnicas chinas de lavado de cerebro que luego utilizaron para desarrollar nuevos métodos de interrogatorio. El líder de la investigación fue el Dr. Harold Wolfe, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell. Después de solicitar que la CIA le proporcionara información sobre encarcelamiento, privación, humillación, tortura, lavado de cerebro, hipnosis y más, el equipo de investigación de Wolfe comenzó a formular un plan mediante el cual desarrollarían drogas secretas y varios procedimientos que dañan el cerebro. Según una carta que escribió para probar completamente los efectos de la investigación dañina, Wolfe esperaba que la CIA pusiera a su disposición sujetos adecuados. Estudios sobre la malaria en la penitenciaría de Stateville Durante la Segunda Guerra Mundial, la malaria y otras enfermedades tropicales obstaculizaron los esfuerzos del ejército estadounidense en el Pacífico. Para controlarlo, se estableció el proyecto de investigación sobre la malaria en la penitenciaría de Stateville, en Joliet, Illinois. Los médicos de la Universidad de Chicago expusieron a 441 presos voluntarios a picaduras de mosquitos infectados con malaria. Aunque un recluso murió de un ataque cardíaco, los investigadores insistieron en que su muerte no estaba relacionada con el estudio. El experimento, ampliamente elogiado, continuó en Stateville durante 29 años e incluyó la primera prueba en humanos de primaquina, un medicamento que aún se usa en el tratamiento de la malaria y la neumonía por neumocistis. Emma Eckstein y Sigmund Freud A pesar de buscar la ayuda de Sigmund Freud para síntomas vagos como malestares estomacales y depresión leve, el médico austríaco trató a Emma Eckstein, de 27 años, por histeria y masturbación excesiva, un hábito entonces considerado peligroso para la salud mental. El tratamiento de Emma incluyó una perturbadora cirugía experimental, la que fue anestesiada con solo un anestésico local y cocaína antes de que le cauterizaran el interior de la nariz. No es de extrañar que la cirugía de Emma fuera un desastre. Ya sea que Emma fuera una paciente médica legítima o una fuente de interés más amoroso para Freud, como sugiere una película reciente, Freud continuó tratando a Emma durante tres años más. Doctor William Beaumont En 1822, un comerciante de pieles de la isla Mackinac, en Michigan, recibió un disparo accidental en el estómago y fue tratado por el doctor William Beaumont. A pesar de las horribles predicciones, el comerciante de pieles sobrevivió, pero con un agujero o fístula en el estómago que nunca sanó. Al reconocer la oportunidad única de observar el proceso digestivo, Beaumont comenzó a realizar experimentos. Ataba la comida a una cuerda y luego la insertaba a través del agujero en el estómago del comerciante. Cada pocas horas, Beaumont retiraba la comida para observar cómo había sido digerida. Aunque horribilantes, los experimentos de Beaumont llevaron a la aceptación mundial de que la digestión era un proceso químico, no mecánico. Terapia de electrochoque en niños En la década de los 60, la doctora Loretta Bender del Creedmoor Hospital de Nueva York comenzó lo que ella creía que era un tratamiento revolucionario para niños con problemas sociales, la terapia de electrochoque. Los métodos de Bender incluían entrevistar y analizar a un niño sensible frente a un grupo grande y luego aplicar una leve cantidad de presión en la cabeza del niño. Supuestamente, cualquier niño que se moviera con la presión mostraba signos tempranos de esquizofrenia. Ella misma, víctima de una infancia incomprendida, se decía que no simpatizaba con los niños a su cuidado. Para cuando terminaron sus tratamientos, Bender había utilizado la terapia de electrochoque en más de 100 niños, el más joven de los cuales tenía tan solo 3 años. Proyecto Alcachofa En la década de los 50, la Oficina de Inteligencia Científica de la CIA llevó a cabo una serie de proyectos de control mental en un intento de responder a la pregunta ¿Podemos controlar a un individuo hasta el punto en que hará lo que nos propongamos contra su voluntad e incluso contra las leyes fundamentales de la naturaleza? Uno de estos programas, Project Artichoke o Proyecto Alcachofa, estudió la hipnosis, la adicción forzada a la morfina, la abstinencia de drogas y el uso de sustancias químicas para incitar la amnesia en sujetos humanos inconscientes. Aunque el proyecto finalmente se cerró a mediados de la década de los 60, abrió la puerta a una extensa investigación sobre el uso del control mental en las operaciones de campo. Experimento Willowbrook En la década de los 50, Willowbrook State School, una institución dirigida por el estado de Nueva York para niños con discapacidades mentales, comenzó a experimentar brotes de hepatitis. Debido a las malas condiciones sanitarias, era prácticamente inevitable que estos niños contrajeran hepatitis. El doctor Saul Krugman, enviado a investigar el brote, propuso un experimento que ayudaría a desarrollar una vacuna. Sin embargo, el experimento requirió infectar deliberadamente a los niños con la enfermedad. Aunque el estudio de Krugman fue controvertido desde el principio, los críticos finalmente fueron silenciados por las cartas de permiso obtenidas de los padres de los niños. En realidad, ofrecer a su hijo al experimento era a menudo la única forma de garantizar la admisión en la barrotada institución. Suscríbete al canal si no lo estás y dale like al vídeo si no lo has hecho, para que puedas seguir trayéndote nuevos casos e historias intrigantes que te ayuden a convertirte en un auténtico caminante del terror. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!